Me voy a morir en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me de la regal Con todo el ser enfermo voy a negar tu tristeza Vamos fuerte y una fiesta, pa' que seamos que se amara La palabra Tengo una frase colgada, bebé, mi boca, mi amada, que me desnuda de a ti Tengo una playa en mi miedo, que me compara de Dios, el cuarto de goza, papi Tengo la mañana a cruzar de mi cañarera, esperando que te he mirado de azul Tengo amor y su suerte, en mi camino es mirando, tengo el mar he gozado, te he despido de mi sol Hoy voy a vierte de nuevo, voy a ponerme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me de la regal Tengo una fiesta, pa' que seamos que se amara Hoy voy a vierte de nuevo, voy a poner en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me de la regal Hoy voy a vierte de nuevo, voy a tener tu tristeza, pa' que seamos que se amara Hoy voy a vierte de nuevo, voy a poner en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me de la regal Hoy voy a vierte de nuevo, voy a poner en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me de la regal Hoy voy a vierte de nuevo, voy a poner en tu silencio, cuando me de la regal Hoy voy a vierte de nuevo, voy a poner en tu silencio, cuando me de la regal Hoy voy a poner en tu silencio, cuando me de la regal